Y lo que les venimos a decir, señora Bascal, es que ahora mismo hay que aunar esfuerzos contra este Gobierno, pero no con mecanismos filibusteros, que lo que le dan es más capacidad para aunar sus apoyos de la investidura, sino haciendo una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y pro-europea. ¿O usted qué cree? ¿Que una pensionista hoy está pensando en lo que dice Soros o está pensando en que han dicho que van a congelar su pensión? ¿O usted qué cree? ¿Que a un joven de esos 44% de jóvenes españoles que están en paro le preocupa el virus chino o le preocupa que no va a tener empleo y que ya hay 5 millones de parados en España? ¿O usted qué cree? ¿Y usted pretende que nosotros apoyemos ese desvarío estrambótico que usted vertió sobre esta Cámara? Oiga, señora Bascal, ya que tanto la historia, mire esta Cámara. Estamos en la nación más vieja de Europa, ante las estatuas de los reyes católicos. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted dejó aquí ayer. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted va a tener empleo y 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 que usted va a tener empleo. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted va a tener empleo y que usted va a tener empleo y que usted va a tener empleo y que usted va a tener empleo.